Vamos a seguir bailando y gozando Para perseguirme y disfrutando el espectáculo ¡Ven! ¡Guayamici! ¡Verdad del Perú! ¡Y en el Perú! ¡Sentimientos! ¡Del amor! ¡Ahí! ¡Guayamici Producciones! ¡Y la Fede de Pueblo Alba! ¡Un abrazo! ¡Sola para mi linda! ¡Suscríbete al pasaje del curso! ¡Abrá los amantes! ¡Y la mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se lo vejando el consejo que está al fondo! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡La gente de ninguno de los que estábamos en los cielos! ¡Vamos a bailar! Y si me pasan los días, no puedo vivir sin ti Eres quien guía mi espasa, la razón de mi existir Y que por cosas de la vida se dejan de mi lado Vuelve muy pronto te pido que no se hace vivir sin ti ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! ¡Eso es un hielo total y se lo hace! Juan Carlos y toda la familia Juan, felicidades Siguen pasando los días No puedo vivir sin Eres quien guía a ti Para la razón de mi existir Que por cosas de la vida Se me canta en mi lado Bueno y pronto te pido No puedo vivir sin Confío Yo te tenía Lo quiero Esa vida Y es todo en mi vida El motor que me fuerza Y me alegra mis días El motor que me fuerza Y es todo en mi vida El motor que me fuerza Y me alegra mis días El motor que me fuerza Y me alegra mis días Lo quiero No quiero Pero no quiero En el tiempo Y es todo en mi vida Estoy en mi vida, el dolor que me cruza, que me alegra mis días, que no puedo vivir sin ti ¡Sí, señoras y señores! Estamos gozando, el agente Chosrío ¡Qué lindo! Dos chicas solteras al escenario al toque, que se vengan dos chicas solteras al escenario ¿Dónde están las mujeres solteras? Ahora, vamos a ver, quienes bailan mejor, los hombres o las mujeres Suavecito, rebacito, rebaraído, moviendo cintura, marcando, percusión ¡Vamos! ¡Sovecito! 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 ¡Uy! Ahí para abajo, ahí para abajo, ahí para abajo, para abajo, para abajo. Ahí no vas, ahí no vas mi hermano. Ah, señora, ¿cómo se llama su esposo? Dígame, ¿todavía mueve la cintura o ya no? ¿Sí? Pero con esos movimientos ya la tendría roto la cintura, por Dios. Pobre hombre, pobre hombre. Entonces, moviendo cintura, suavecito, atentos. Te tiro, así, oye, le ha dado a los diablos azules. Cintura que más mueve, que cintura que lo mueve, que cintura que lo mueve como allá. Y cintura que lo mueve, que cintura que lo mueve, que cintura que cintura que está allá. Ahí, y la vueltecita, una vuelta, otra vuelta, mueve el negocio, ahí. Oye, oye mi hermano, ahora vamos de mayor a menor, no hay problema mi hermano. Ah, ya, dice que te va, uy, le voy a sacar el ancho, dice. Ah, mi hermano, vamos, marcando percusiones, marcando percusiones. Síguelo, síguelo, suavecito, síguelo, síguelo, el vacino. Síguelo, síguelo, eso vecino. Síguelo, síguelo, el vacino. Es para abajo, 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 es para abajo. A Chiricotas Oye, que a mi hermano Bien Qué lindo, qué lindo Ahí está mi gente chévere, felicidades Ahora se viene El hombre tiene 18 años Por si acaso No te equivoques, no te equivoques No conmigo no Ay no, yo ya tengo marido Yo ya tengo marido ya Oye, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévecido Ay para abajo Ay para abajo Ay para abajo Para abajo Para abajo Una vueltecita Y otra vueltecida Y una vueltecida Y otra vueltecida Ahí Así, así me gusta a mi Así Así, así, así me gusta ¡Ah! La señora se va a poner el pole y me va a traer media gafa, dice, porque se ha movido súper bien Señora Zopolito, usted siempre nos quiere mucho con nosotros Ya, muy bien, ya ¡Oye! ¡Qué bonito se ve el bolo, señor! ¡Ah! Algo que puedan decir, mi hermano, ¿cómo está el grupo? Que tengo ustedes, tremenda agrupación de escenario, ¿qué pueden decir? De todo, buenas noches por todos Quiero desearles un feliz, grande, grande, grande a una amiguita, Dani Yonella ¡Feliz cumpleaños de ti y hermoso para ti y que lo celebre profundamente! Con todas tus amiguitas, ¡Feliz cumpleaños de mi amigo! ¡Oye! Pedro, ¿usted qué puede decir rápido, no? ¡Feliz cumpleaños de Santa Clarita! ¡Vamos con Jesús! ¡Vamos con Rafa! ¡Vamos con Santa Clarita! ¡Ok! Algo que puede decirle al grupo que te gusta, Cédro! ¡Susura música bonito! ¡Feliz cumpleaños de la familia! ¡Oye! ¿Y tú algo cariñoso? ¡El amor de mi vida, Arón! ¡Uy! ¡Vamos a velar, señoras y señores! ¡En escenario! ¡Tu grupo, Sentimientos del Amor! Ya viene mi hermano, ya viene, no te preocupes Marcando la diferencia en el estilo y el sabor Porque vamos rumbo a todo el Perú Esto es lo que te gusta bailar, lo que te gusta gozar Y ahora viene una canción súper exclusiva ¡Gózalo! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡No te me apures, mi hermano! ¡Tengo una súper viola para todo el Perú! ¡Viene su grupo! Sentimientos del amor ¡Henny Music, chiquelayo! Para los compañeros de Juan y Music ¡Aquí en Lima! La gente de radio es la chavísima Y la gente de la masa de radio Frecuencia a... ¡Lima! ¡Gózalo! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Salud por ella! ¡Por la botella! ¡Salud, mi hermano! ¡Salud! ¡Gózalo! 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 Cuando te vi Con otro amor Sentí un dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Lo que decía ¡Ay, eres cierto! ¿Por qué me engañabas cada vez Cuando te daba la gana? Cuando te daba la gana Y me hablabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Y me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Y me hablabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta ¡Vas a pagar por todo lo que hiciste! ¡Descansaré! ¡Hasta yo verte sufriendo! ¡Si lloraré! ¡Porque yo no soy de pie! ¡No! 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 Me saldrá a mis tormentos Por algo será Dios lo quiso así Nunca cice Con la vida Sé que encontraré Alguien especial Que me habrá olvidado Un maldito amor ¡Mila manos arriba mi gente! ¡Cuáles y music! ¡Unta de Dios en Perú! ¡Y ahora! El San Juan y el Llega, la gente hermosa de San Margarita, Gonzalo, la familia San Juan, ahí Recuerda que no se producciones, es muy grande, así es, es muy grande que audio y video Recuerda que no se producciones Recuerda que no se producciones, es muy grande, así es, es muy grande Cuando te vi con otro amor, siento el dolor a mi pecho Cuando te vi, recién creí, lo que decía, ay era cierto Que me engañabas cada vez cuando te daba la gana Y me atrabas como un cumbón, yo nunca me di cuenta Que me engañabas cada vez cuando te daba la gana Y me atrabas como un cumbón, yo nunca me di cuenta Vas a apagar, por todo lo que me hiciste Descansaré, hasta yo verte sufriendo Si lloraré, porque yo soy de piedra Ver la victoria, desandar a mi instrumentos Por él no será, Dios lo hizo así Tú naciste, para mi vida Sé que encontraré, un jardín especial Que me va a juntar, un maldito amor Tú vas a apagar, por todo lo que me hiciste Descansaré, hasta yo verte sufriendo Si lloraré, porque yo no soy de piedra Pero el mejor, se me sacará mi instrumento Polinesios y profesores Oye querido, pero sabroso La gente hermosa es Juana Miuci Por todo el Perú, un abrazo Quiero contar un saludo muy especial para la familia Miuciameco 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 Miuciameco